Una pregunta, qué pena. Al fin, el lunes, si vamos a ir a la universidad, no, perdón, no el lunes, la próxima semana que tenemos el laboratorio, ¿te acuerdas que tú nos dijiste que sí podíamos ir a ver? La consulta me dice que no había, en teoría no había problema para que iniciáramos la primera sesión. Igual ya tengo todo más o menos para el que no pueda trasladarse, pero yo creería que esta primera, la tercera semana que es donde iniciamos las prácticas de laboratorio, que la podamos hacer los que pueden estar presencialmente. Esa primera práctica laboratoria definitivamente creo que es interesante porque yo hago la introducción al manejo de equipos en el laboratorio, ahorita lo vamos a empezar a ver y es mejor hacerlo tanto. Que ustedes de una vez se munden de la crema, de estar viendo todo virtual y todo pensando que se hace, como lo hicieron ustedes, aprender cromatografía en teoría. Porque a la hora, la verdad, si los padres van frente a un equipo, ustedes no saben por dónde empezar. Si los padres van frente a cualquier equipo, el más sencillo de todos, que me parece a mí, una ultravioleta. Los padres van frente a una ultravioleta y yo sé que muchos no saben por dónde arrancar. Esas cosas definitivamente para nosotros, que somos de laboratorio y trabajo con laboratorio de experimentación, hay que hacerlo presencial. Listo, profe. Profe, una pregunta. Los del lunes, o sea, perdón, los del viernes, porque escrito, sería, o sea, todos los que estamos inscritos, o se va a hacer como en la anterior semestre? No, si lo vamos a hacer la siguiente semana arrancando, la idea sería que el jueves, lo hacemos los del jueves y el viernes los del viernes. Ah, ok, perfecto. Porque autógrafos, porque de seguridad, no diéramos, porque también hacemos un recorrido por la plur universitaria. Entonces, en teoría, estar saliendo en el grupo del viernes, que son once, y el grupo del otro, que son ocho, pues no tiene sentido que estemos ocho personas reunidas, o en ese caso, y hay una persona reunida caminando juntas. Seguramente de ADL, de Soma de Salud Ocupacional, nos van a poner inconveniente. Si somos ocho, cada uno caminando con cierto espacio, donde podamos ir a reconocer las plantas de la universidad, que ya uno empieza a verlas de una manera diferente, es mucho mejor. Ahora, estoy abriendo la posibilidad, no necesariamente es así. Si nos toca hacer la virtual, pues arrancamos el virtual. Estoy tratando de que sea presencial. Yo igual les estoy comentando. ¿Podemos empezar la clase? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué clase viene hoy? ¿Qué otras clases tenemos hoy? ¿Preguntaste? No, ¿qué clase nos toca hoy? Ah, perdón. Para eso, entonces, siempre miramos el planeador. Profe, hoy métodos de extracción, separación. No, métodos. Exactamente. Hoy tenemos que empezar a hablar de procesos distractivos. Que yo no sé si ustedes han empezado a hacer cosas de estas o lo empezaron a tener, a considerarlo. Pero yo cambio la... Pues, profe, en Orgánica 1, extrajimos aceite de planticas. Entonces, eso fue lo más cerca. Vale, vale. Ahora vamos a ponerle un buenico más de conocimiento a los procesos. Y me encanta arrancar con ejemplos. Esperen, yo... Ustedes están escuchando mi... Mi WhatsApp. Suena y suena. Sí, profe. Ten un segundo, yo... Entonces, yo simplemente les mandé ahorita un documento que vamos a leer en un segundito. Todos estamos aquí en esta pantalla. Y lo que estamos viendo ahí, creo que todo el mundo conoce ese fruto. ¿Cierto? Un fruto de una pandemia que se llama las rutáceas. Las rutáceas tienen en particular este género, donde sacamos obviamente productos que son comercializados. Colombia tiene un buen cultivo de naranja. Y en general de estos cítricos, naranja, lima, limón, mandarina, tenemos buen cultivo. Pero los principales son Estados Unidos y Brasil. Y nosotros siempre pensamos en que, pues de ahí lo que hacemos es comer la frutica y no más. Pero si nosotros queramos pensar en extracción de bioactivos, ¿cuál de esas sustancias que les estoy colocando ahí ustedes conocen? Esto, la limonina. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado esperetina? De pronto el que más se han escuchado es este limoneno. Y es un compuesto que si ustedes miran la diferencia de tamaño, estructuralmente hablando de esta limonina, la esperetina, el limoneno, ¿qué tipo de tamaño tiene? Es el más pequeño. Son moléculas más pequeñas. Y esto es lo que estaban ustedes diciendo ahorita que hacían extracción de aceites esenciales. O la fracción volátil de muchas plantas que tienen obviamente este tipo de compuestos. Compuestos que no son fácilmente degradables por microorganismos. Y por eso generan una especie de defecto. No es realmente como los presentan a veces que dicen que son antibacterianos. Porque realmente no es que sean antibacterianos. Simplemente son varios bacterios estáticos. No permiten el crecimiento de algunos organismos. Porque para los organismos no tienen capacidad metabólica para digerir una sustancia como esta. Un monoterpero que es básicamente un hidrocarburo. Esto es puro carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y que tiene una expresión de aroma muy chévere. Todos le han hecho, ¿cierto? Cuando usted destapa el fruto y revienta la piel de la naranja. Pues obviamente siente inactamente el olor. Usted queda con las manos llenas como un aceite. Y que es evidentemente una fracción de muchos compuestos. No es uno solo. No es solamente limoneno. Son muchos compuestos. Dentro de eso se está el limoneno que es de los mayoritarios. Entonces pensar en esto. ¿Qué es esto de violas antiguas? ¿Qué es eso? ¿Alguien lo ha escuchado? Y todos tienen estructuralmente cosas muy diferentes. Y todo lo que nosotros denominamos bioactivos. La mayoría de ellos obviamente son como alimento. Pero es decir, yo le digo a usted, listo, centre su atención. Porque cuando usted empiece a trabajar, usted va a comprar residuos de cítricos. Y quiero que se centre, por favor, en esperitina. Este plazo no es de que está aquí en la mitad. Pues los requerimientos estructurales y de procesos extractivos son muy diferentes para la esperitina que para el limoneno. ¿Por qué? Hablen como químicos. Para repetir la pregunta, profe, es que se me cortó. Qué pena. ¿Cuál es la diferencia entre si yo tengo que extraer este compuesto de acá pequeñito o si tengo que extraer este compuesto de acá o este compuesto de acá? ¿Será que el mecanismo que ustedes utilizaron para extraer este limoneno es el mismo que yo voy a utilizar para extraer biolazantina? No, profe. Pues obviamente al ser mucho más pequeño, tener menor peso molecular. De pronto, pues tengo que usar una temperatura más baja en comparación a estos compuestos tan grandes. De pronto es más fácil utilizar compuestos y los compuestos. Entonces es más fácil que degrade en esta molécula que las otras que son mucho más grandes. Muy bien. Y todas tienen características de estabilidad muy diferentes. Seguramente un compuesto como los limonenos, los limonoides, perdón, que son estos de acá, pues son en términos de estabilidad un poco más complejos de lo que puede ser esto. Miren todas las cosas que puede tener. Ahora sí me sale. Yo puedo dedicar mi extracción a vitamina C o no. Entonces si necesito vitamina C, ¿es termolável sí o no? La vitamina C, ustedes que ya pueden hablar de eso. Ustedes vieron en bioquímica, rutas metabólicas, de pronto como químicos ya pueden hablar, ya vieron las de orgánica 1, orgánica 2. La vitamina C es... Es un cofactor que ayuda... Bueno, el ácido ascórbico es un cofactor que ayuda sin estimar para construir el colágeno en el cuerpo o alguna de estas... No creo que precisamente para la construcción de proteínas, pero bioquímicamente no recuerdo muy bien. Yo pregunto es más... ¿Un cofactor? Porque si yo pongo esa vitamina C en agua caliente, ¿qué le va a pasar a la vitamina? La vitamina C se degrada. Ajá, pues sí se degrada. Ustedes pierdan la vitamina C. Entonces, si yo hago una extracción en caliente, ¿será que si me voy a hacer el target nivel de vitamina C y hago una extracción en caliente, ¿será que estoy favoreciendo el rendimiento de extracción de mi proceso? Obviamente no. Me estoy tirando el activo que es el target por el cual arranco los problemas de extracción. Entonces, ¿por qué arranco con esta primera diapositiva? Miren todos los compuestos que hay en el cítrico. Vitamina C, caroteno, fibra dietaria, flavonoides, limonoides, aceite esencial. Cada uno con requerimientos muy diferentes. Entonces, la gente es muy tranquila pensando que eso es la misma vaina y que eso simplemente automáticamente sale y espólula el lengua a la planta. Venga, necesito la viola santina, por favor, me la regala. Tengo que establecer mecanismos. ¿Cómo hago yo para arrancar de esa matriz la molécula que a mí me interesa? Que entre otras cosas siempre sale acompañada de muchas otras cosas. No es que venga sola la viola santina, vienen con otro montón de carotenos. Entre otras cosas, estos carotenos son los que otorgan este color naranja muy bonito a la piel. ¿Y para qué hace un organismo bonito como la planta? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué le pone color a las frutas? ¿Para qué atraer polinizadores? ¿Y qué es un polinizador? Un polinizador es un dispersador de semilla. Y cuando me dispersa la semilla, ¿qué me está haciendo? Dispersándome el material genético. Cuando dispersa mi material genético, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Como organismo, estoy manteniendo la especie. Entonces, no me voy a extinguir. Entre más pueda hacerlo, la planta siempre va a tratar de mantener la especie. Y uno de los mecanismos es ese. Me pongo en un fruto carnoso, bueno, rico, atractivo para los polinizadores. Pueden ser un pájaro, puede ser una abeja, pueden ser todo tipo de insectos. Que vienen, se alimentan y me dispersan la semilla. Entonces, miren todo el montón de compuestos. ¿Cómo hago yo? ¿A partir de qué? Entonces, por eso los métodos extractivos son necesarios. Yo necesito conocer los métodos de extracción a partir de esos compuestos activos. Uno de los más comunes, de los más frecuentes, se llama extracción mecánica. Y todos ustedes lo han conocido. Esto que están viendo aquí en la parte de atrás son cristales de azúcar. ¿Y cómo se extrae el azúcar aquí? Ustedes vean, están viendo esto. Uno lo ve cualquiera en todos lados. Va uno a la ciclorruta y ahí ve trapiches pequeñitos, que es básicamente una persona con un molino, mete la caña y en sus propios fluidos hace una compresión y extrae en esos propios fluidos el jugo. ¿Qué es este jugo? ¿Cómo le llama este jugo? El guarapo. El guarapo. Y principalmente en el guarapo obtengo un montón de compuestos, entre tres cosas, muchos flavonoides, pero principalmente azúcar. ¿Qué concentración de azúcar maneja la caña? Ocila por el 10%. Ahora, ¿es interesante o no comercialmente? No sé. Pues para los ingenios azucaraderos ya lleva mucho tiempo y a pesar de que sea un rendimiento tan alto, el valor del azúcar en el mercado internacional fluctúa demasiado y los precios son supremamente bajitos. Entonces ellos compiten con cantidades. ¿Cuánta cantidad de azúcar saca cada ingenio? Toneladas. Mientras que hay otros productos como este que hay acá, la vea brasilensis. Aquí en Cali hay cantidad de veas, que son las plantas del caucho. ¿Alguien ha visto planticas de caucho o las conoce? Sí, profesor. Entonces resulta que a pesar de que ustedes nacieron en la época de la industrialización y conocieron el caucho y todos los plásticos que obviamente de dónde provienen, todos los plásticos de nosotros de dónde provienen. Químicos. Provienen de la industria del petróleo. Pero muy al inicio, todo el plástico venía de plantas. De hecho, no sé si ustedes leyeron al premio Nobel, del único premio Nobel que tiene Colombia en literatura. Él habla sobre plantas y extracciones de este jugo, de este látex que sale de las plantas y que después se polimeriza. Y muchas empresas se erradicaron en las, principalmente Brasilia, Amazonía brasilera, para a través de los cultivos sacar caucho. Obviamente después llegó la industria del petróleo y arrasó con eso y ya nadie más le volvió a interesar y no volvieron a trabajar a sacar caucho natural. Pero el caucho es un proceso de extrusión. Yo simplemente le hago una decisión a la planta y saco el caucho. Esos son procesos de extracción mecánica sencillas. Este, extrusión, por ejemplo, de los tallos de la sacaron, sacaron oficinal, que es el azúcar, o la ebea brasilensis para sacar látex y poder generar este caucho. Pero también está este, que estoy mostrándoles aquí, que no es ese proceso de extracción. Hay muchos equipos de estos que están viniendo de Asia y básicamente son procesos también de compresión para sacar líquidos, aceites, perdón, pesados. A diferencia de la molécula que estamos viendo ahorita, que era un aceite volátil, un aceite pesado son moléculas que tienen cadenas carbonadas más largas, como cualquier aceite pesado, aceite ácido graso. Y lo que hacemos es hacer una extracción por compresión. Miren lo que está haciendo ella ahí. Un filtro, colocan el material dentro del filtro. Pueden ser semillas. Yo les mostré al principio, creo que fue Sacha Inchi. Yo puedo tener semillas pulverizadas y las pongo en el equipo y como una tableteadora, simplemente es un equipo de compresión. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo? Hacer una presión fuerte sobre el material y le saca los aceites, aceites pesados. Sean buenos, sean malos. Recuerdan el aceite de grilla, el aceite de castor. El aceite de castor se obtiene por compresión, así como lo están viendo ahí también. Y luego de ese proceso de extracción nos sale el aceite, pero también nos queda un marco. Ese es el aceite, un aceite miedoso, feo, no sé de qué será. No es nada atractivo ese color. Y después de eso sale esa torta. ¿Qué es la torta? El marco. El marco es el producto de descarte del proceso de extracción. Entonces, el mecanismo de extracción mecánico, ustedes lo tienen que conocer, era el más sencillo de todos. Otro proceso de extracción que puedo utilizar es la destilación. Y yo lo que hago es aprovechar la volatilidad de los componentes de la droga. Ah, bueno. En el ámbito de fitoquímica o en el ámbito farmacéutico, droga vegetal es una palabra que pueden utilizar. O sea, la connotación seguramente que le da la sociedad a droga es cuál? Sustancia psicoactiva. Para nosotros droga es una palabra lógica cuando hacemos extracciones para formulaciones en farmacia. Todo producto magistral que se haga a partir de materiales naturales es una droga. Sin ningún inconveniente podemos utilizar. Obviamente no lo podemos utilizar hacia afuera. Porque si ustedes lo escuchan hablando de droga hacia afuera, pues probablemente se van a meter en un lío. Entonces por destilación podemos obtener moléculas volátiles. Y ya las destilaciones las conocen ustedes. Son demasiado sencillas. Paso el material caliente, el vapor de agua caliente a través del material vegetal. Que me arrastra las moléculas volátiles como las que ustedes hicieron. Y recuperamos la fracción volátil porque es la más sencilla de pasar a volar por el tamaño molecular. ¿Cuántos átomos tenía de carbono ese que vimos ahorita? Una molécula de 10 carbonos. De la ruta de los terpenos, que es un monoterpeno. Lo vamos a ver más adelante. Otro mecanismo de extracción que se volvió muy, muy frecuente son los líos supercrínicos. No voy a entrar en detalles. Entonces básicamente utilizan principalmente este dióxido de carbono. El cual lo ponen a una temperatura crítica que es de 31 y a una presión de 72 atmósferas. Y con esas condiciones convierten lo que es un gas en un líquido y lo pasan a través de una matriz para hacer recuperaciones. Una de las más frecuentes se lo voy a poner acá. Perdón. Esta es una extracción de cannabis. Lo pongo porque el cannabis en general tiene dos formas de extraerse. Esta es nueva y es por extracción en frío con etanol. Básicamente es un equipo de extracción donde yo tengo etanol. El etanol lo pude enfriar a través de un chiller. Un chiller es un equipo que más básicamente me enfria el etanol. Me lo pone a refrigeración. No sé de pronto en este caso qué tipo de temperatura. Cuando ya está frío, me lo hace pasar por el material vegetal que está acá. Y hacemos la extracción en frío. Se utiliza mucho porque de esa manera no se solubilizan los inconvenientes más grandes que tiene la industria del cannabis. Que son las clorofilas y las eras. Y solamente se solubilizan los cannabinoides, que son los activos que uno puede... Estamos buscando los marcadores terapéuticos que utilizan el cannabis. Básicamente, después de ese proceso de extracción, viene un proceso de secado, pero que les voy a mostrar ahorita. Un rotavaporador. Ese lo vamos a ver con un poco más de detalle. Me acuerdan para que nos devolvamos aquí a este gráfico, que me aprecia que está muy bonito. Voy a mostrarles esto. Porque quiero que miremos esto. Es el equipo ya, como les íbamos a hablar, del flujo supercrítico. Básicamente, un tanque donde tengo aquí nitrógeno y un sistema donde voy a hacer la extracción. Es un sistema muy sencillo. Demasiado sencillo. Ese es un tanque de extracción. Y en el tanque de extracción, obviamente, voy a colocar mi material vegetal. Puede ser el cannabis. Y lo que hago es presurizar para hacer que el CO2 quede en forma líquida y lo haga pasar por el contenedor, por el percolador o la zona de extracción. Y luego simplemente dejo pasar el líquido a través de otro vaso donde yo puedo simplemente quitar la presión que le tengo. Y el CO2, que estaba líquido, pasa nuevamente a estado gaseoso y lo reciculo. Es un procedimiento demasiado interesante porque no te deja residualidad de solvente. Ustedes se imaginan hacer extracciones como lo hacían típicamente con diclorometano, por ejemplo. Es un compuesto clorado. Ustedes se tomarían un extracto de aceite de cannabis extraído con diclorometano. Póngale sensatez. No, profe. Si lo hago con tetracloruro de carbono, nadie va a consumir, nadie con sensatez puede hacer un proceso de extracción. Porque a pesar de que yo después retire el solvente, me va a quedar residualidad de ese solvente. Y voy a tener problemas de toxicidad. Entonces, por eso, la extracción con flujo supercrítico resulta bastante interesante porque el CO2 es, entre comillas, un poco más natural. Lo estoy recirculando, no lo estoy botando al ambiente. Pero al mismo tiempo, cuando despresurizo, lo elimino completamente de la matriz. O sea, que me queda un aceite en buenas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un sistema que es relativamente caro. Entonces, en Colombia, cuando se montó el mundo del cannabis y todo el mundo quiso montar su equipo de extracción por flujos supercríticos, se empezaron a dar cuenta que no era tan atractivo por el costo. Y entonces, migraron a esta tecnología que les mostré ahorita acá. ¿Perdón? ¿Qué es esta? Yo le hago una pregunta. ¿Costoso por qué? ¿Por el CO2 o por qué? Porque te necesita presión. Y entonces yo necesito, si lo estoy haciendo en pequeña escala, y digamos que el contenedor es este, pues muy fácil. Yo aquí no me sale tan costoso. Pero si tienes un tanque del tamaño de esta oficina, montale presión a este sistema. Y todo lo que te implica en costo es mantener esa temperatura, esa presión, las válvulas de control. Porque esto sería una bomba. Tener una alta presión sobre un sistema tan grande. Entonces, hacer los controles de un equipo de estos es costoso. Mientras que un equipo por extracción con etanol, como la mayoría de las empresas que le están metiendo, en frío, se está volviendo un poco más atractivo. Entonces, yo desde hace mucho tiempo había visto que muchas empresas le metieron a supercríticos para hacer extracciones, principalmente en la industria del cannabis, pero yo sabía que eso iba a reventar. Y muchos están tratando de convertir las tecnologías de abstracción de procesos en frío. Nosotros, en particular, queríamos tener una planta aquí en la universidad. Y esta es la planta que nosotros implementamos. Les voy a mostrar. ¿Se está viendo o no? No, profe. Solo se escucha. Hola a todos. Estamos aquí en el laboratorio de fitoquímica. Y les voy a mostrar, está aquí atrás, la planta de extracción, que es el mecanismo que tenemos nosotros para hacer escalado en los procesos extractivos que vamos a hacer durante el semestre. Ojalá algunos de ustedes se vinculen a investigación y que les guste el trabajo en fitoquímica con procesos de optimización de procesos de recuperación de bioactivos. Es un poco ruidoso, adentro tenemos en este momento una operación. Tenemos aquí un contenedor grande donde está un agua que va a recircular por la parte de arriba y que va a alimentar el condensador que tenemos. El condensador, básicamente lo que hace es enfriar la muestra que viene a partir de este tanque, que es el tanque percolador. El tanque percolador, a través de esta agitación, facilita que las muestras recirculen a temperatura alta. En este caso tenemos la temperatura alta, tenemos la temperatura a 100 grados, 116 grados. Y está entrando el condensador a una temperatura de 79 grados a través de esta termocupla en esta parte. Está caliente. Los solventes, las muestras se ponen acá, es un tanque percolador de 20 kilogramos, pasan esas sustancias, se condensan acá y caen sobre este visor de condensación que tenemos acá en este momento. Y lo podemos poner a circular para que vuelva y pase al proceso de extracción y hagamos un agotamiento del material. Abajo tenemos unos tanques recolectores, un tanque de concentración y dos tanques recolectores de 10 litros cada uno. Podemos asistir los procesos con vacío y hacemos una trampa con congelamiento para evitar que las muestras o que se llene, se sature este espacio de vapores. Adicionalmente tenemos extracción vertical y tenemos otro acompañamiento para que no se generen vapores. La temperatura, desafortunadamente no tenemos una caldera de agua, entonces utilizamos, como está aquí adentro, un calderín que es básicamente aceite que a través de esa bomba recírcula el aceite caliente para alimentar el tanque percolador o el tanque de concentración. Arriba del tanque de concentración tenemos una columna desflemadora que lo que hace es evitar que se genere espuma y que se pueda llegar esa espuma al tanque donde estamos haciendo la condensación. Es un equipo donde todo lo tiene de manera automatizada y que nos provee de muchas capacidades para diferentes tipos de extracciones, alimentos, cosméticos y obviamente bioactivos de fuentes vegetales. ¿Ustedes se imaginan en ese laboratorio qué podríamos hacer para extracciones de ustedes? Por ejemplo, no sé si me están viendo en este momento por la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Para que le digan al profesor que podemos hacer unas tracciones de volátiles en el equipo para que luego lo utilicen como material o como matrices para incorporar en formulaciones de todo tipo, sólidas, semisólidas, en el laboratorio de farmacotecnia 1 y farmacotecnia 2. Bueno, farmacotecnia 1 principalmente. Creo que nos da posibilidad, pero bajo las condiciones que en las que estaba mostrando el video se dieron cuenta que la temperatura era alta. 116 decían grados. Entonces, si vamos a hacer extracción, por ejemplo, de vitamina C, ¿será que era sensato ponerlo a 116 grados? No. Degrado toda la vitamina. Degrado toda la vitamina. Entonces, no estoy haciendo nada. Lo que pasa es que para ese procedimiento en particular la molécula no era termolave y podíamos sacarla con esas condiciones de extracción. Lo único que no tenemos en ese equipo, obviamente, es el cold press, que es la extracción en frío, sino que podemos hacerlo hasta temperatura ambiente. No tenemos el chile para hacer extracciones en frío. Pero digamos que tenemos buenas cánceres. O sea, es una buena planta. Es una buena planta para que hagamos procedimientos de extracción. ¿Todos conocen este método de extracción por SOSLIT? ¿Lo han escuchado? ¿El nombre? No. ¿En serio? Sí, profesor. De aquí en adelante, no se les vaya a olvidar ese nombre de extracción por SOSLIT. El SOSLIT es un sistema continuo de extracción. Ahorita yo les estaba mencionando que en la planta piloto había recirculación. El solvente salía, se condensaba, se volvía otra vez un líquido y lo volvíamos a incorporar al proceso hasta agotar el material. Es un proceso de recirculación del solvente para que agote el material. Entonces el SOSLIT es un proceso también de extracción continuo, a diferencia de los procesos simultáneos o discontinuos. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Vamos a ver si esto es un video. Si esto es un video. Vamos a ver el montaje. El montaje es demasiado sencillo. Es un equipo simplemente... A ver si de pronto lo subo acá más rápido. Este es el equipito. Una parte donde yo pongo la matriz, en este caso, en este recipiente, aquí en el medio coloco la matriz, de lo que sea que quieras traer. Y lo puedo colocar en una cosa como esta. Ahí, por ejemplo, estamos viendo como láminas o fruto seco de pepper, de capsicum. Y lo meten dentro de la cápsula. Y la cápsula la pueden colocar dentro del reservorio. Si hacen las conexiones, no voy a entrar en detalle aquí porque eso no me parece relevante. Y lo que se monta arriba del condensador, perdón, del SOSLIT es el condensador. Simplemente agua pasando a través del condensador. ¿Para qué? Para que las cosas que vengan calientes choquen contra el agua fría y se condense. Entonces, empieza el calentamiento aquí abajo. Malísimo esto con una resistencia aquí eléctrica. Eso no se hace ya. Es antiquísimo. Son mantas de calentamiento como esta. Las van a ver en el laboratorio. Calentamos el solvente. El solvente llega hasta acá arriba. Se condensa en el condensador y cae sobre la malla. Y con la malla se va subiendo lentamente el nivel. Y el nivel va haciendo extracción. Cuando supera este menisco, el volumen del solvente, ¿qué es lo que va a pasar? Como los líquidos no son comprensibles, lo que facilita es simplemente que se vacie solo. Solo. Ahí no estamos haciendo nada. El solito se vacia. Y me cae un primer ciclo de extracción. Toda la extracción cayó ¿a dónde? Al reservorio. Y ese proceso repite 3, 4, 5, 6, 7 veces. Por eso se le denomina un proceso continuo. Dependiendo el número de ciclos que yo haga, estoy agotando el material que tengo ahí. ¿Saben para qué se utiliza mucho ese método? Se utiliza, por ejemplo, para extracción de grasas en la industria de las leches. Por ejemplo, en leches, típicamente la valoración de grasas que tienen las leches, las hacemos por software. Son métodos ya automatizados, equipos automatizados para hacer valoración de grasas en leches. Que en otras cosas ustedes saben que tiene bastante grasita. Lo vamos a ver en el laboratorio, no me preocupen. Eso con respecto, hasta aquí veníamos hablando respecto a la naturaleza, al mecanismo de trabajo, de extracción. Que puede ser por fluidos, puede ser simplemente por compresión, puede ser plantas de extracción aquí por solventes como la que tenemos nosotros. O en este caso, por el mecanismo de software. Pero también tenemos que tener en cuenta la característica de la droga. Yo tengo acá dos materiales, ojalá me estén viendo. ¿Están viendo este de acá? ¿Alcanzan a ver qué es? ¿Anís? ¿Anís? Muy bien. Y este que es un material pulverolento, pues ya es más pequeñito, no se alcanza a definir qué es, salvo que lo destaparan y lo olieran y que inmediatamente podrían identificar qué es. Este material es grande, este material es particulado y más pequeño. Cuando yo les pongo esto, estos son raíces de ginseng. Creo que todo el mundo ha escuchado ginseng en algún momento, no sé si lo conocen. Pero sí lo han escuchado. Sí, para que se despierta. No, profesor. El ginseng es un rizoma que utilizamos de la planta de Panaskin Kefolium, que es la planta que está probada para uso en terapéutica. Y tenemos las raíces enteras o las raíces pulverizadas. Si tenemos las raíces pulverizadas y tenemos las raíces enteras, ¿cómo creen que va a ser mejor el proceso de extracción? ¿Cuando pongo en extracción material vegetal entero o cuando pongo en extracción material pulverizado? ¿Por qué pulverizado no puede perder sustancias en el proceso? ¿Cuál? O sea, cuando se pulveriza no puede perder sustancias en el proceso. El material particulado sigue siendo... ¿Sustancias de la planta? Pero mucho más grande que las moléculas. Las moléculas son infinitamente más pequeñas que esas partículas que están allí. Es un material que sigue siendo muy amplio. Pero si tú miras en cuestiones de área superficial, ¿cómo creen que es el área superficial de este círculo? ¿Y cómo creen que es el área superficial en estos circulitos de acá? ¿Cuál de los dos es mayor, cuál de los dos es menor? El pulverizado, si ustedes miran el área superficial, es mayor. Si yo pongo esto en un solvente y esto lo pongo en un solvente, este que tiene mayor área superficial, ¿cómo creen que va a ser la extracción? ¿Más rápida, más efectiva? Más eficiente, porque voy a tener más área expuesta a los procesos de extracción. Entonces, por eso para nosotros es importante, por ejemplo, esto para trabajar en un laboratorio no es tan relevante, porque yo tengo primero que va a dar el tamaño al material vegetal. Entonces, yo normalmente lo hago, lo convierto en esto. Lo convierto en un polvo. Y ya como polvo, sí lo puedo llevar a los procesos de extracción. En la planta siempre llevamos material vegetal pulverizado, lo empacamos en unas canastillas y arrancamos el proceso de extracción. Yo no me puedo llevar para allá una raíz entera, no voy a tener buenos rendimientos de extracción. Listo, entonces la característica de la droga es importantísima en el proceso de extracción. La naturaleza del solvente también es importante, porque no es cualquier solvente porque quise. Y voy a poner este caso. Esas moléculas sí las conocen. Y estos solventes yo sé que también los conocen. Y lo estoy colocando en índice de polaridad. Desde pentano y hexano, que son muy poco polares, hasta los más polares como el agua, que creo que todo el mundo conoce el índice de polaridad del agua, que en este caso es el más alto. Le pongo, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es glucopiranosa? Un hombre también que se le dé la glucopiranosa. ¿Qué es glucosa? Azúcar. Bueno, el azúcar realmente es sacarosa. Pero digamos que esto lo conocen ustedes porque, particularmente, ¿cómo hago yo la extracción de esto? En agua. ¿Será que es muy difícil solvulizar azúcar en agua? No, profesor. Bueno, y si nos ponemos en el lado contrario, como este que está acá, el ácido oleico. ¿Qué es el ácido oleico? Pues ya no sé qué, no está dentro de los lípidos. Exacto, es un lípido, es un ácido graso. ¿Será muy fácil solvulizar un ácido graso esos en agua? No, es difícil. Es difícil, no lo voy a hacer extracción. Entonces, resulta que voy a trabajar vitamina C. Necesito hacer extracción de vitamina C. Yo utilizo miristato, visopropilo o ácido mirístico. Es un ácido graso. Yo nunca voy a solvulizar en ácido mirístico. Voy a solvulizar un vitamina C porque son insolubles. Ninguno de los dos se sumerge un en el otro. No se van a solvulizar y no voy a tener buenos rendimientos de extracción. Entonces, normalmente utilizo solventes de acuerdo a... Ahora, toda esta gama de solventes en particular que les estoy mostrando acá son para procesos de extracción analítico. Es decir, esto es porque ustedes van a hacer una valoración en un laboratorio. Porque si yo les digo a ustedes que voy a preparar un compuesto, voy a preparar una formulación para cosméticos para que alguien se lo eche en la carita, pues obviamente no le voy a decir que va a extracción con cloroformo. ¿Cómo voy a hacer una extracción con cloroformo para formular algo que le va a poner a alguien en la piel? Entonces, todos estos solventes son apropiados para trabajos de análisis. Pero si vamos a hacer extracciones para aplicaciones en humanos, ya tendríamos que hacer consideraciones porque solamente podríamos utilizar o agua o agua con alcohol. Como los que vimos ahí. ¿Cómo hicieron las extracciones que mostraban para la extracción de aceites de cannabis? Agua, agua caliente, alcohol o CO2 presurizado. ¿Por qué? Porque ninguno de estos solventes, que si les miramos la ficha de seguridad, todos van a decir sustancias tóxicas. No se utilice para seres humanos. ¿Les queda claro eso? Otra. La temperatura. La temperatura. Yo ahorita me hice este tinto. ¿Usted cómo hace el tinto? Siempre utiliza temperatura. ¿Por qué? La cafeína es insoluble en agua. Totalmente insoluble en agua. Y nosotros tomamos del tinto, pues la idea mía, no sé la de ustedes, pero la mía de esto es la cafeína. ¿Cómo voy a hacer que se solubilice la cafeína en el agua? Para hacer un extracto. El tinto es un extracto. Con temperatura. Que yo me hago el tinto, obviamente utilizando temperatura, porque la temperatura favorece los procesos de extracción. Porque favorece la solubilización de ciertas sustancias. Entonces, en el caso de acá, yo puedo solubilizar un poquitico algunos de estos compuestos. Si utilizo, por ejemplo, el ácido oleico, yo puedo utilizar etanol. Y utilizo etanol caliente. Y ahí sí que saco mejor los rendimientos de esta grafita. Y el etanol es polar. Y el ácido oleico es apolar. Pero con la temperatura puedo mejorar los procesos de extracción. ¿Vale? Una de las cosas más importantes es esto. Este estaba parte del control de la difusión celular. Yo lo que tengo que estar todo el tiempo es tratando de... generando un desbalance entre los procesos de extracción. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de este video? ¿Cómo arrancó el agua? El líquido, perdón. El líquido extractivo. ¿Cómo estaba el líquido de extracción cuando arrancaron a trabajar? El líquido estaba totalmente translúcido. El líquido translúcido se va a llenar después de solutos. Pero cada vez que se sube el solvente, el solvente es el más caliente, el tamaño molecular más pequeño y solamente va a entrar aquí solvente líquido. No va a entrar con las moléculas pesadas que aportan color. Porque las moléculas que aportan color no son volátiles. Entonces, lo que va a caer todo el tiempo es líquido o el solvente, en este caso, limpio. Sin nada de sustancias activas. Entonces, si yo le pongo a esto con sustancias ya activas, pues obviamente no va a haber extracción porque ya está saturado de sustancias. Yo tengo que colocar es solvente limpio para que mejore los procesos de extracción. De esa manera, hago un desbalance entre los solutos que hay solubilizados en ese líquido con respecto a los solutos que están en el medio sólido y favorezco la extracción. Las vamos a ver con seguridad más adelante. ¿Me entendieron eso? No sé. Hay dos tipos de extracción. Extracciones discontinuas o simultáneas y extracciones continuas o progresivas. ¿Cuál es la diferencia? Las extracciones discontinuas son las que se hacen en una sola vez. Maceración, digestión, infusión y depurción son procesos de extracción discontinuo. Lo hago una sola vez por un par de horas o un par de minutos y listo. Se acabó el procedimiento. ¿Cómo se hacen ustedes un té? Se han hecho un té de manzanilla. ¿Quién ha hecho un té de manzanilla? El profe no hierve el agua y después le rega la bolsita. Mete la bolsita. Exacto. Cojo la tizana, la meto dentro del recipiente caliente, agua caliente, espero dos o tres minutos, retiro la tizana y me tomo el contenido o el extracto. Ya. Esa es una extracción única. ¿Cuántos de ustedes que son un poco más austeros dijeron, no, esta bolsita, esta tizana todavía está llena de sustancias, vamos a hacer otro té? ¿Alguien lo ha hecho? Sí, profe. Venga, no, eso está muy caro, ese té está muy caro, venga, pongámoslo en más agua. Hay que hablar, profe. Exacto. Y entonces dijeron, no, ya, pero de pronto curiosemos, sea que lo podemos colocar otra vez en otro. Cada vez que yo hago un proceso que en teoría es discontinuo, poner simplemente la tizana en el agua, eso es un proceso discontinuo, lo que alcanzo es traer y ya, no más, discontinuo. Pero lo puedo convertir en continuo cuando le cambio el recipiente por un solvente nuevo, hago más extracción. Lo cambio otra vez por un recipiente nuevo con solvente limpio, hago otra vez extracción. ¿Qué va a pasar con esa tizanita al final después de tantos procesos de extracción? No, pues ya queda... Queda agotada. Se agota el material y lo que me queda es un marco de lo que ya no me interesa. Se dice la extracción de las moléculas que me interesaban. Esa es la diferencia entre procesos continuos y procesos discontinuos. El discontinuo una sola vez, proceso continuo muchas veces. ¿Listo? Y normalmente los procesos continuos serían las percolaciones o el solvente. ¿Se acuerdan de que les mencioné ahorita el solvente? El solvente se renueva todo el tiempo y cae solvente limpio. Se sale de ahí, llega abajo y vuelve, renueva en otro ciclo nuevo solvente y va a hacer una nueva extracción. Y lo hace varias veces, cuatro o cinco veces el ciclo. Y me agota el material de las moléculas que a mí me interesan. Esto arranca así, limpio, se va ensuciando, se va ensuciando y va quedando con muchas más moléculas porque cada ciclo, cada ciclo, cada ciclo de extracción me va agotando el material. Y los percoladores, porque yo mismo con el percolador, ¿se acuerdan del percolador que les mostré en el equipo de nosotros? El solvente recircula constantemente. Ahora, hasta ahí vamos bien. Lo vamos a ver en el laboratorio. Resulta que yo empecé a hacer extracción porque yo soy muy ambicioso y empecé a hacer extracción de aceites volátiles. O no, vamos a ponerlo de otro escenario, digamos que es té verde. Voy a hacer una extracción de té verde porque voy a secar ese material y lo voy a meter en una formulación de un shampoo en el laboratorio de semisólidos. Quiero hacerme un shampoo mío para mí con té verde. Y cuando empiezo la extracción la hago como la voy a aplicar en un ser humano. ¿Cómo creen que puedo hacer la extracción del té verde? ¿Cómo hacen ustedes un té verde? Un té de estos en agua caliente. Obviamente no voy a hacer un té verde con glicerol porque me va a meter en un problema cuando quiera formular o porque seguramente me pueda hacer daño porque me lo va a aplicar a mí mismo. Entonces voy a hacerlo con agüita. Pero resulta que compré 5 kilos de té verde. Pero para hacer una buena extracción de 5 kilos para poder hacer un agotamiento de ese material ya no utilizo la misma cantidad de volumen sino que me toca utilizar 4 o 5 veces esa cantidad de volumen. Entonces si son 5 veces esa misma cantidad 5 kilos estoy hablando de 25 litros. 25 litros para extraer 5 kilos de té verde. Ustedes pues qué hace con 25 litros un tarro así gigante de extracto de té verde. ¿Qué hace después con eso? Pues no no me está aportando a mi objetivo entonces pues se desecharía ¿no? o sea no porque ahí está el té verde ahí están las moléculas ahí están tus moléculas si lo desecho botaste la plata en la extracción en la extracción en el equipo hay que separarlo ¿lo concentraría más? lo concentrarías claro ahí lo que tengo es un montón de agua lo que necesito eliminar es lo que a mí me interesa son los activos a mí no me interesa el agua el agua es el vehículo con el cual solubilicé esos compuestos del té verde que son las catequinas un montón de catequinas y de polifenoles pues ya tengo esas moléculas solubilizadas en agua el agua me servió de vehículo ahora lo que necesito es ¿qué carajos hago yo con 25 kilos de agua? secarlo entonces siempre que se hacen procesos de extracción acompaño el proceso de extracción con un proceso de secado secar agua difícil ¿cierto? ¿cómo haces el secado de agua? ¿cómo secarían ustedes esos 25 kilos de agua? pónganse en la vida real pues profe tengo que primero verificar el punto de fusión de esas sustancias y así podría yo evaporarla ¿no? listo eso es un buen criterio María José porque estás hablando como química sin embargo si yo subo la temperatura para poder secar 25 kilos de agua me demoraría 3-4 días poniendo eso en agua hirviendo voy a dañar los polifenoles distribuirlos en recipientes y meterlos al horno es el que tenemos en los laboratorios también demora pero puede que no sea rentable para hacerlo industrialmente pero puedo hacer esa secada claro alguna otra idea profe si de alguna manera o sea un proceso de separación físico ¿como cuál? pues voy a decir una filtración o algo así o si no también precipitar las moléculas de alguna manera estaba de pronto ponerlo al sol pero pues dijiste que se moraría muchísimo más que lo lo que dijiste ahorita los 3-4 días de ponerlo a calentar siempre que suba temperatura con el riesgo de que mi molécula se degrade recuerden que desde el punto de vista termodinámico las moléculas en solución son inestables si le pongo esas moléculas de solución que son inestables les pongo temperatura todavía más inestable estamos hablando desde el punto de vista termodinámico entonces yo prefiero evitarme el riesgo de perderme de perder mis moléculas que es una de las maneras podría ser listo yo pongo eso y lo extiendo y aumento área superficial no tengo que no tengo que subir tanto la temperatura pero eso sí me toca esperar un buen rato para que las moléculas se vayan evaporando si a ustedes se les riega en su casa un vaso de agua y ustedes no trapean y digamos que el piso es no poroso esa agua permanece ahí toda la vida no no el agua en teoría emuye a qué temperatura en Cali a 90 95 grados pongámosle 95 grados listo el agua que cayó en ese abalentado en su casa estaba 100 grados no o sea cuando no está la temperatura es por tiempo no ahí simplemente es porque la mayoría de líquidos tienen una propiedad química que se llama los líquidos tienen volatilidad que es básicamente la capacidad que tienen las moléculas de la superficie pasar del estado líquido al estado gaseoso y no tienen que tener alta temperatura es una propiedad de todos los líquidos se me olvida el nombre en este momento ¿alguno de ustedes la recuerdan? ahorita de pronto me viene a la cabeza ¿estás hablando de pronto como de las propiedades coligativas? pero en particular es la propiedad de los líquidos es una propiedad de los líquidos que tienen que los hace volátiles y que hace que sea diferente por ejemplo agua yo pongo agua y obviamente no voy a tener una una volatilidad muy alta pero si yo pongo gasolina pues la velocidad de evaporación va a ser mayor ¿la presión de vapor? presión de vapor claro básicamente algunos líquidos obviamente son más propensos por ejemplo nosotros podemos en el laboratorio de clorometano yo me puedo echar de clorometano en la mano y me cae e inmediatamente se seca porque la temperatura de ebullición es como de 35 grados tiene mayor presión de vapor entonces se evapora más rápido la presión de vapor del agua es menor se demora más al otro día voy y miro el charco y ya se secó no es porque estaba en ebullición es porque tiene la presión de vapor y tiene la presión de vapor menor ahora lo puedo hacer extiendo sus 25 kilos de litros de agua los dejo extendidos y espero que se seque profe tengo otra idea ¿cuál? la sustancia que estoy separando pues la densidad debe ser diferente a la del agua ¿no? entonces no podría centrifugar no porque son líquidos son solubles son polares son moléculas polares si yo estuviera haciendo extracción de una grasa listo chévere ¿por qué? porque inmediatamente la tuve que haber hecho con agua caliente saco la grasa y la grasa flota ¿qué pasa cuando ustedes ponen un sancocho en la nevera después de que lo hacen? pues la masa queda arriba toda la grasita flota se va para arriba entonces si yo voy a sacar una molécula a polar probablemente va a ser muy fácil agua caliente espero que se enfríe y simplemente por diferencias de densidad claro esa otra sustancia sube creo que si le agrego de pronto otro compuesto que sea más afín con el agua digamos más soluble no escuché bien acércate más al micrófono digamos utilizar un compuesto que sea más soluble en el agua no sé que sea más soluble o sea más soluble más soluble que el té no sé supongo que es una solución y queda que como que precipita de alguna manera una de las soluciones de precipitar el problema de precipitar es que yo cambio químicamente las sustancias para poder hacerse precipitar y cuando cambio químicamente ya me altera completamente las propiedades de lo que ya haya trabajado seguramente para procesos analíticos podría funcionar pero para procesos de fabricación de cosméticos se tira el material entonces la precipitación no es una buena alternativa para esos procesos Profe adicionar carbonato para atrapar el agua en el carbonato dices o en el bicarbonato no me acuerdo cuál de los dos era el que adicionamos para que me capture un polvo que sea hidroscópico que capture el agua pero igual está inmerso con mis moléculas vamos a continuar con la presentación yo le puedo seguir haciendo la presentación muchos de los mecanismos de extracción dependen de obviamente de la propiedad del solvente uno de ellos y el más sencillo es esta que es al vacío ¿se acuerdan del equipo que estábamos viendo ahorita en la extracción de los aceites de cannabis? como lo hice con etanol el etanol obviamente tiene una temperatura de ebullición muy diferente a la de los aceites y yo a partir de eso lo que hago es como una especie de destilación nosotros utilizamos en el laboratorio este equipo el rotavaporador en el espacio del laboratorio porque quiero que hagamos la primera práctica de laboratorio presencial porque en esa primera práctica de laboratorio yo les enseño a manejar este equipo porque este equipo es el que ustedes van a utilizar todo el tiempo a su criterio yo no voy a estar pendiente de decirle seque con rotavaporador no ustedes toman la decisión si lo secan o no lo secan con rotavaporador ¿qué es este equipo? un equipo que tiene anclado una bomba de vacío el vacío todo este sistema está en vacío y aquí está normalmente el solvente el solvente rota cuando rota se forman las paredes de este vidrio una especie de film y esa film lo que hace es que aumenta el área superficial que se expone a la evaporación cuando yo tengo vacío hago que las presiones de vapor de los solventes aumente por decir algo yo puedo hacer con un buen equipo de vacío que el agua abulla no a 100 grados centígrados sino que pueda abullir a 60 grados ¿será que en 60 grados voy a tener menos chance de degradar mis sustancias o mis activos? mucho mayor normalmente en el laboratorio vamos a trabajar con temperaturas de 40 máximo máximo les permito 45 porque si no tenemos chance de degradar nuestras sustancias entonces en estos equipos vamos a hacer concentraciones de líquidos que tienen alta presión de vapor muchos de esos líquidos orgánicos solventes orgánicos que vamos a utilizar en el laboratorio no son para aplicaciones cosméticas son simplemente para trabajo analítico y vamos a aprovechar entonces el roto evaporador para concentrarlo finalmente ¿en dónde queda el solvente? el solvente viene se va por acá pasa a través pega contra el condensador cae y queda finalmente en este reservor entonces aquí queda el solvente y aquí ¿qué queda? las sustancias mías que me interesan y que les elimine todo ese solvente entonces uno de los mecanismos más sencillos de concentración se llama roto evaporador ¿vale? el único problema de roto evaporador es que el roto evaporador no se utiliza para el agua porque entonces me toca igual utilizar alta temperatura porque normalmente las bombas de vacío no son tan buenas entonces normalmente para el agua utilizamos otros mecanismos el mecanismo más sencillo es este liofilizado ¿y qué es el liofilizado? es un mecanismo de secado por es una sublimación básicamente es una sublimación es un secado por congelamiento en este equipo se los voy a mostrar ahorita más adelante que tenemos en el laboratorio congelo mi muestra y este sistema lo pongo en un alto vacío vamos a ver que yo creo que lo tengo aquí al siguiente para que lo vean en tiempo real hola chicos ¿cómo están? estoy aquí en mi laboratorio de investigación y les voy a mostrar el secado por liofilización o secado por sublimación el sistema comprende en un proceso de congelamiento de muestra el cual normalmente se hace en un secador que se los voy a mostrar ahorita tenemos un tanque que está a menos 50 grados en este caso está a menos 57 grados que es este condensador y se pone un alto vacío esto básicamente es esta bomba que hace un alto vacío obliga a la muestra que está congelada y que está a 0 grados a sublimarse y la sublimación pasa a través de esta tubería y va a dar al condensador y en el condensador como está a menos 50 se vuelve a condensar y a congelar la muestra de agua este es el sistema que utilizamos típicamente para congelar las muestras ahí se ve que está congelado en este momento y es básicamente un rotor con una solución anticongelante que normalmente baja hasta menos 40 grados circula el contenedor y en la medida que va dando vueltas normalmente el agua se condensa formando un film en la superficie del contenedor de esa manera obtenemos una superficie expuesta a la sublimación mayor y mejora el mecanismo de secado por vacío tanque que está menos 50 ese es el que venimos y colocamos acá ese vaso que se congeló allá y lo pusimos a rotar entonces miren que el agua aquí como está por los bordes del congelado por los bordes del contenedor entonces se demora menos tiempo en sublimar porque hay más áreas puestas a la sublimación entonces cuando yo lo pongo acá a ver si les muestro esto es una válvula de paso cuando yo abro la válvula de paso y conecto el vacío esa bomba que estaba aquí abajo me genera un alto vacío me chupa toda la muestra la sublima porque está sólida la sublima y me la lleva acá que está a menos 50 este está a cero este está a menos 50 en este condensador de acá entonces por eso pasa de acá que está a cero y vuelve y se condensa acá a menos 50 y lo que hicimos ahí puede ser concentraciones entonces uno de los mecanismos que tenemos que podemos hacer en el laboratorio sería ¿quieren hacer un champú de té verde? ah muy bien hagamos extracción con agua y luego el agua la podemos eliminar por liofilización en este equipo ¿alguna pregunta hasta ahí? el único inconveniente de esta metodología es que no es industrialmente escalable ¿por qué? porque es muy costosa ustedes se imaginan lo que implica en energía mantener una vaina un motor más el condensador a menos 50 grados eso es muy costoso entonces por eso esta tecnología no es tan eficiente para hacer secado de líquidos acuosos de aguas la hacemos en el laboratorio porque es muy fácil para nosotros en volúmenes pequeños este es un manifold que tiene 8 muestras 4 acá y 4 acá y yo puedo secar ahí no sé 2 litros de agua me demoro más y voy a pensar en secar 25 litros pero entonces hay otra alternativa para secados de líquidos de agua en particular y es esta que está acá el secado por atomización o el spray dryer esta es la forma por ejemplo como se seca ustedes no se han preguntado como hacen la leche en polvo la leche en polvo es un proceso de secado de la leche y como la secan con este mecanismo del secado por atomización vamos a mirarlo rápidamente hola mi nombre es Santiago López Miranda soy profesor investigador del departamento de tecnologías de alimentación y nutrición de la universidad católica de Murcia lo que voy a mostrar en este vídeo es cómo funciona un sistema de deshidratación por spray dryer o también conocido con las palabras en inglés spray dryer este es un sistema de deshidratación que consiste en deshidratar una muestra líquida fundamentalmente pues una disolución y mediante aire caliente eliminar todo el agua y finalmente quedarnos con un producto en polvo eliminando toda el agua y dejando solamente lo que son los sólidos solubles este equipo es un equipo de laboratorio pero a escala industrial o a escala más grande sería exactamente igual consiste en una campana donde se inyecta una corriente de aire caliente y encima de esta campana tenemos un inyector a modo digamos como de aspersor que va pulverizando la muestra en gotas muy finas estas gotas tan finas al encontrarse con el chorro de aire caliente que está aquí dentro hace que el agua se evapore prácticamente de manera instantánea quedando solamente lo que es el residuo seco la corriente de aire que se está moviendo de forma continua por todo el aparato a la vez que provoca la deshidratación lo que hace es conducir el polvo generado hacia este aparato que tenemos aquí o esta parte que es el ciclón que lo que hace es separar la parte en polvo del aire y finalmente recogeríamos el producto en polvo en este recipiente de aquí si ponemos en marcha el equipo ahora mismo en el equipo está pasando agua agua destilada con lo cual como el agua destilada no tiene ningún sólido soluble no genera ningún tipo de polvo yo aquí tengo preparada una disolución que contiene azúcares y un colorante tenemos los azúcares disueltos si nosotros hacemos que esta disolución pase dentro del equipo tenemos una bomba que va bombeando el líquido y lo va acercando a la parte superior que es donde está el pulverizador en cuanto llegue el producto el producto quedará pulverizado dentro de la cámara y el aire caliente hará que se evapore totalmente el agua y haciendo que el polvo que se genere sea arrastrado hasta este ciclón que lo va a hacer es depositarlo en este recipiente y nosotros en este recipiente iremos recogiendo el polvo en muy pocos segundos ya podremos observar como empieza a aparecer el polvo con esta zona y si nos fijamos en este recipiente ya podremos observar como empieza a impregnarse las paredes con el polvo el agua está siendo totalmente eliminada y el polvo finalmente irá siendo recogido en este recipiente de aquí este es un aparato que se utiliza muchísimo tanto en la industria alimentaria como también por ejemplo en la industria farmacéutica todos los productos en polvo generalmente se obtienen mediante esta tecnología es una tecnología muy buena para obtener por ejemplo la leche en polvo que nosotros podemos encontrar en los supermercados o la leche infantil se obtiene mediante esta tecnología y es muy útil porque produce una deshidratación de una manera muy rápida aunque la temperatura de trabajo es bastante alta ahora mismo estamos trabajando unas temperaturas de aire caliente de en torno a los 150 grados la deshidratación es muy rápida por lo tanto todo lo que son los compuestos que puedan tener cierto valor nutricional o cierto interés aunque son sometidos a una alta temperatura es durante tan poco tiempo que prácticamente no se ven alterados a modo de ejemplo tenemos aquí un producto ya terminado en polvo que ha procedido de este extracto este extracto concretamente ha sido extraído a partir de orujo de vino es un proyecto de investigación con el cual estamos trabajando actualmente hemos hecho una extracción del orujo de vino y hemos obtenido un producto que podríamos decir que es parecido al vino y a este extracto le hemos adicionado unos azúcares y lo hemos pasado por este equipo y finalmente lo que hemos obtenido es este producto en polvo estos productos en polvo pues tienen muchas aplicaciones aparte de lo que he comentado ya de productos para alimentación la posibilidad de poder obtener el extracto seco de este tipo de extractos pues tiene mucha utilidad por ejemplo para obtener ingredientes que se puedan luego adicionar a diferentes tipos de alimentos colorantes y todo ese tipo de productos vale hay otro método de extracción que es el lecho fluido lo utilizamos mucho para incorporación aquí también tenemos en la planta piloto de ingeniería bioquímica tenemos un lecho fluido básicamente es un proceso muy parecido al spray dryer pero lo que hace es ponerlo dentro de una cámara lo voy a poner aquí más rápido en una cámara donde finalmente se ponen las sustancias y esas sustancias por el calor lo que hace es incorporarse uno normalmente utiliza incorporando con almidones uno puede aquí hacer procesos de encapsulación lo van a ver mucho en pharma muchas empresas farmacéuticas tienen en la planta de producción también tienen su lecho fluidizado para hacer los procesos de incorporación o de encapsulado y no era más creo que eran hasta ahí sí en fin mecanismos de extracción y mecanismos de concentración ¿alguna pregunta aquí hasta acá? ojalá en el laboratorio podamos hacer una extracción y utilizamos el liofilizador hacemos un extracto de una planta que ustedes quieran y se llevan el polvo liofilizado para que hagan una formulación sería muy chévere si alguno tiene interés a nivel ya de emprendimiento que quieran montar negocio para nuevas sustancias activas para industria cosmética en polvos en cremas en guentos no sé cremas para hidratación en tópicas yo creo que hay una gran cantidad si esto lo unen esto que acabamos de ver de procesos extractivos y de concentración lo unen a la gran cantidad de biodiversidad que tiene Colombia lo que necesitamos son vuelvo y digo lo dije en la clase de antepasada personas con mucha creatividad y con muchas ganas de trabajar en este tema voy yo les mandé a ustedes en el grupo de whatsapp les mandé un documento listo en parejitas vamos a hacerlo en grupitos para que se reúnan a leer de la página 18 esperen yo miro las páginas que necesito que lean aquí rápidamente son unas páginitas muy rápidas esto es de la 28 perdón de la 28 a la 31 solamente vamos a leer de la 28 a la 31 alguna pregunta ¿grupo de cuánto profe? yo lo voy a dividir al azar ya lo voy a meter en salas y ustedes empiezan a leer una persona vuelvo y digo de la 28 a 31 y voy a ir pasando por cada grupo por cada sala preguntando y es simplemente una lectura para finalizar este proceso de tracciones y entender que si todo está bien profe pero finalmente como quedó los 25 litros esa cantidad tan grande de agua tengo varios mecanismos liofilización lo podemos hacer acá nos toma un poco más de tiempo y no dañamos los activos porque liofilización es para aguas y la otra forma puede ser el spray dry el secado por aspersión ese secado por aspersión es el que podemos usar para 25 litros de agua lo secamos en cuestión de una hora y quedamos con un polvo de extracto de té verde que lo podemos ya como polvo lo podemos incorporar incorporar en una formulación por ejemplo para aplicación en polvos en mujeres que utilizan muchos polvos para la piel y con sustancias polifenoles de té gracias profe Zaira yo creo que si te toca de todas formas en el grupo para el caso tuyo Juan David si lo tiene entonces Juan David puede leer ya lo voy a poner a todos quiero que leas esa última partecita que leas que leas Nathalia. Catalina. 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 Gracias. 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 Natalia, ¿estás por ahí? Gracias. 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 No, profe. No es el computador, solo es que está fallando. Pero estaba aquí toda la explicación, todo. ¿Será que te creo? Si terminan, salganse de la sala. Ya está terminando de leer lo que les puse a leer. Yo sí, profe, pero es mi computador. En serio, profe, le tengo testigos hasta en las otras materias. Gracias. Por fin, no se ría. Es que no sé, no sé. No, no. De todas formas, lo bueno es que tenemos, si te perdiste el material en el canal de YouTube, recuerda que estamos transmitiendo. Sí, sí. Yo intenté buscarlo en YouTube, ¿cierto? Ajá. O sea, no has podido atender nada de la clase. No, sí, yo atendí la parte de los videos, de las plantas, cuando ya estuvimos hablando sobre la vitamina C, y después también hablaste sobre las plantas y los semilleros de investigación, y ahí ya se escuchó cerrado y entra y salía y ya pues hasta ahorita que pues no. Porque es necesario que mires la parte de extracciones y la parte de concentración, lo que vimos al final de la parte de concentración, que es algo que estamos leyendo en este momento. Entonces, si quieres esperar para que miremos todos las preguntas que hay, las aclaramos y de todas formas tú ya en otro momento puedes entrar al canal de YouTube del curso y mirar nuevamente esa parte, no es muy larga, es simplemente para que mires mecanismos de extracción y mecanismos de concentración de solutos o de diactivos. Vale. Ah, ok, listo. Y, profe, si tengo... Yo mandé ahorita... Sí, el primero que mandaste. ¿Qué mandaste? De la 28 a la 31, es que están leyendo todos. Ah, ok. Profe, si tengo duda o algo así, ¿lo puedo escribir por WhatsApp? Claro, claro. Ah, ok. Ah, profe, otra pregunta. ¿Sigue grabando? Sí. ¿En live? ¡Qué pena! Va a quedar todo, queda todo en YouTube. ¡Qué pena, profe! ¡Qué pena! Edítelo, profe, por favor. No se puede. ¿En serio? Yo te lo borro porque los vídeos los dejo solamente durante un semestre y después los borro. No, profe, igual. ¡Qué pena! No, sí, profe, tranquilo. Yo ya me pongo a leer cualquier cosa. No, ya me pongo a leer. Y ya no me pongo a leer. No, ni pongo a leer. Gracias. Lo hacía de todos los problemas con mi computador y me sacó del Zoom. Sigue leyendo en la parte donde tú estabas, donde venías trabajando, donde venía leyendo. No importa. Termina de leer. O sea, terminaste de leer. Ah, no, todavía no. Termina de leerlo tú sola. No importa. No importa. Gracias. Gracias. ha visto que vas a tener problemas con eso y ahí podemos verificar si la turco ha subido bien el nivel y podemos verificar el vacío, el vacío del sistema, y monitoreando eso. Y con eso estamos teniendo que la turco y todo eso está volviendo bien. Gracias. 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 ¿Qué es eso que tienes? ¿Es con una bicicleta lo que está atrás tuya? Ah, mi patineta. Mi patineta es mi transporte. Sí, no tengo carro, entonces me transporto en mi patineta o en mi bicicleta. Ah. Y con esos días que estaba lloviendo, profe. Sí, pero no tengo una chaquetica y con la chaqueta como estaba ahora ya orizando, no. ¿Te toca viajar muy lejos? ¿Montar muy lejos? No, en unos 15 minutos. Ah, ya. Ay, Probi, no le han dicho nada de las claves presenciales. Ah, perdón. ¿Me están escuchando? Cifras, Ben. Ustedes se dieron cuenta que ya Cali bajó el número, bueno, en general Colombia y Latinoamérica está bajando el número de reportes de infección y Cali pasó de alerta roja, pasó a alerta amarilla. Yo creo que con alta probabilidad marzo ya estamos en presencialidad. Por lo menos con nuestro curso, que ya lo habíamos programado presencial desde el principio. Pero profesor, te iba a preguntar, o sea, ¿era como con cursos específicos o en general la universidad? La universidad va a ir haciendo ese proceso gradual. Igual, los que no negociaban y vamos a hacerlo presencial, presencial, pues los que ya presentamos el curso desde el principio como presencial. Este curso, cuando usted lo matricularon, decía, no es solo un Zoom, sino que dice 307L. Ajá, sí. Ya estaba asignado desde el principio y se programó para que fuera un curso presencial. Entonces nosotros igual, apenas en Secretaría de Salud diga, no hay problema, ya pueden arrancar presencialidad. Va, lunes, miércoles, nosotros nos veremos aquí en la universidad. Y en los laboratorios no negociables, esos sí están presenciales, que todavía tenemos un número de prácticas muy reducido, lo tenemos al máximo. Por ejemplo, nosotros en términos reales tenemos 11 prácticas y ahora estamos haciendo solamente 5. Entonces estamos eliminando 6 prácticas y creo que deberíamos recuperarlas para los siguientes semestres. A ustedes ya no les toca, les tocó por lo menos en el curso de quitoquímica con este número. Pero seguramente les afecta para las farmacotecnias adicionales, para industrial, para asistencial, para clínica, para que recuperen el número de prácticas y ya si vamos a ir al hospital a hacer rotaciones en las unidades, a los servicios médicos, pues que lo hagan como lo hacíamos anteriormente. Pero seguro que no va a haber tanto lío, parecería que ya vamos a hacerlo rápidamente. Muy bien, terminemos. Dime, Sebas, me vas a decir algo fuerte de la materia. Es que digamos, cuando empezó lo de la cuarentena, pues por ejemplo yo compré un uniforme azulito, porque estaba como en cuarto, y yo ya del otro semestre entraría asistencial también. Entonces, ¿nos harían cambiar el uniforme por el verde o se puede ser usado azul? En la unidad de servicios, allá no podemos ir con un uniforme diferente. Profe, mira que yo estoy viendo asistencial y literal vamos a ver una sola práctica por persona, entonces nos dieron la opción de ir con el azul. Bueno, eso me parece sensato. Porque es que solo es una práctica, entonces digo que es complicado. Eso me ha parecido tétrico que nos haya tocado reducir tanto. Es que una práctica es una vaina ridícula. Además, ustedes vieron lo que implica eso en costos, porque estamos haciendo vacunas, procesos de vacunación, las máscaras estas N95 que le están dando a los para una sola sesión. Tremendamente mal. O sea, no tiene sentido. Yo espero que el otro semestre ya podamos tener otra vez todas las rotaciones normales allá en el servicio farmacéutico. Pero qué bueno que tomaron la decisión de que fuera con el que tienen ahora. Eso finalmente es manejo de la profesora que es la que está allá con Viviana Montoya, que es la directora del servicio farmacéutico de la fundación. Regresemos por ahora entonces a finalizar esta clase. ¿Alguna duda respecto a lo que acabaron de leer? Sí, profe. A Sebastián, a mí tenemos dos preguntas. Lo primero que es un caso que no entendimos muy bien. Ay, perdón, se me olvidó el nombre. ¿Por qué los crío extractos no entendimos, por ejemplo, si resultan siendo sólidos, líquidos, gases? Dependiendo de cómo lo tengas. Lo que sí es que es por congelamiento. Yo no puedo hacer una extracción en vivo. Se cortan del equipo para extraer cannabinoides. Utilizo etanola a menos 40 grados. Eso es un crío extracto. Y ya simplemente cuando yo la pongo a temperatura ambiente, seguramente no va a tener... Viene un proceso por congelamiento. Y en teoría sigue siendo un crío extracto. Pero cuando ya lo tengamos en temperatura ambiente, pues él nunca va a estar congelado. Simplemente que esos activos se recuperaron así. Como les dije ahorita, como ustedes saben que un material verde de plantas... Este no es tan verde. Pero un material verde de plantas, por ejemplo, el cannabis. Yo tengo la cama. El color de estos matrices, este es el proyecto de investigación que estamos trabajando. Es verde. Entonces, las moléculas se vienen con clorofilas y ceras, que es el inconveniente más grande que tienen los extractos a partir de estas flores. Entonces, uno de los mejores mecanismos para hacerlo es extracción en cribo extractos. Hacer extracción de cannabinoides con etanol en frío. Etanol a menos 40 grados. Recupero solamente cannabinoides y casi no es soluble a esa temperatura las ceras y las clorofilas. Entonces, el extracto es como café. Es un extracto muy bonito. Porque el extracto que se hace en etanol normal es un sancocho verde. Es una vaina que desde el punto de vista comercial tiene problemas. Y lo que hace normalmente en la industria es que hace una destilación. Y con la destilación tratan de separar ceras y clorofilas de los cannabinoides. Pero es un proceso adicional que incrementa costos. Vale. Victoria. Ay, profe, quería que tenía el micrófono abierto. Sí. Teníamos otra pregunta que era que no habíamos entendido muy bien en los extractos secos. Eso de que aunque muchas veces, aunque en muchas ocasiones resultan higroscópicos, sí, sí. Algunos no, algunos sí. Por ejemplo, en este caso, esta es una extracción que hicimos de unos carotenos. Ahí lo tengo. Y miren que está casi que abierto. Y no se hidrata. Pero es la química. Hay otros que cuando uno los saca y los deja un ratito nada más aquí en el ambiente, como Cali tiene un ambiente tan húmedo, inmediatamente se forma como una melcoche. Y perdiste el proceso de secado. Si lo tienes que meter, nosotros normalmente a veces tenemos una caja seca, un desecador y metamos, inmediatamente hacemos, lo metemos en una ciploc y se va para el desecador para que no le llegue humedad y no se vuelva otra vez, no perdamos el proceso de secado. Pero, o sea, si por alguna razón se vuelve, se absorbe esas moléculas de agua, lo que sea, ¿se puede volver a secar o ya se perdió? No, sí se puede volver a secar. Lo que pasa es que perdiste el proceso. Ah, listo, listo. Pero perdería la, o sea, disminuiría, disminuiría como la concentración, o sea, esa reabsorción del líquido afecta en algo. No, no, no. Lo único que te toca es reprocesar y en los reprocesos, en procesos productivos es plata. Ah, vale, vale, profe. O sea, que lo que realmente pierde es dinero volviendo a hacerlo. Claro. Los errores en el trabajo siempre se van a dinero. ¿Qué más? Una preguntita. Es que estamos leyendo con José sobre los extractos secos nebulizados. ¿Cómo es el proceso ahí? ¿O cómo funciona? En el proceso de, no te escuché muy bien. O sea, los extractos secos y luego dice que, como que hay unos que son nebulizados. Entonces, no tenemos como, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas del Sprite Dryer? Es un proceso de secado por nebulización. Por atomización realmente. Básicamente, coger agua, cuando usted lo pone, cuando van a, no sé si ustedes en la casa tienen atomizadores para echarle a las superficies. Ahorita que estamos utilizando esto, esa atomización genera partículas, gotículas más pequeñas y cuando lo tengo en la caja, en la cámara de secado del Sprite Dryer y con temperatura, en una cámara con temperatura, en una gotica muy pequeña, se evapora mucho más rápido. Entonces, esa evaporación más rápida hace que el secado sea mucho más eficiente. Ese es el fundamento del Sprite Dryer y ese es el polvo secado por atomización. Ok, profe. Profelina y yo teníamos una duda en la parte de los, pues las, los métodos de extracción discontinua. Entonces, en infusión, en esa tabelita, dice, en la temperatura, temperatura próxima a ebullición y dura entre uno y dos minutos. Y luego dice T menos, pero no sabemos si esa T menos era temperatura menor o temperatura menor, menor a qué. Porque hay dos, o sea, hay dos, dos referencias. Tendría que tenerla porque no la recuerdo. La pongo. Ah, bueno. Ya. En, en infusión. Sí, señor. Ah, bueno, que se utiliza normalmente puede ser a temperatura casi en ebullición o un poquitico más baja. No necesariamente a veces se utiliza temperatura a 70 grados de agua y ya de 70 grados centígrados el agua para un proceso de infusión y ya. Todo, yo estoy casi seguro que todos ustedes han tomado en algún momento una infusióncita. Ponga la tizanita tres minutitos a ebullición. Yo no, lo normal cuando yo hago mis test y tengo una gama de test allá en mi casa del gante de todo tipo de té y tres minutitos en agua hirviendo. La mía siempre la bajo casi que directamente de la 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 inmediatamente la hay personas que no les gusta tan caliente lo hacen a 70 grados que esté caliente y que la ponen y la dejan ahí pero yo creo que eso no son tan precisos a la hora de hablar de escalamientos y hacer procesos industriales. Ah, ok, profe. Y otra pregunta que teníamos es que no entendemos si en el solvente debía haber como concentración del principio activo o simplemente cuando cuando se disolven entre sí pues no sé cómo explicarlo sino que hay una parte que decía que se debe mantener como el desequilibrio entre concentración del principio activo en la en la droga y en el solvente entonces nosotros pensábamos que solamente el principio activo estaba en la droga sí pero volvamos a la tizana volvamos a la tizana yo tengo agua caliente y pongo la tizana ajá los activos están en la droga pero una vez están en la droga y le pongo en agua caliente ya quedan en donde en el agua caliente en el agua ah ok hay que llegar un punto de equilibrio un punto de equilibrio donde tengo iguales concentraciones de solutos en la tizana igual de concentraciones de solutos en el agua entonces en ese punto ya no va a haber más extracción y eso ocurre con 3-4 minutos ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer yo para cambiar ese equilibrio? lo rompo quito el agua y pongo otra agua caliente pero limpia vuelvo y lo pongo estoy generando un desequilibrio de los solutos porque el agua estaba limpia volví y hice el proceso generé un desequilibrio en el proceso de extracción otra vez empieza a ocurrir extracción 3 minutos vuelve a entrar en equilibrio vuelvo y agoto pongo otro y lo hago las veces que sea hasta generar agotamiento del material ok profe gracias con esos procesos de extracción voy a mostrar la última vez como para terminar ya la sesión esta es una que me encontré muy bonita en este en este paper de antioxidants del NDPI dice green extraction approaches for carotenoides and esteril carotenoides esterificados characterization of native composition from orange orange field es un trabajo en brasil recuerden que brasil tiene una industria de cítricos muy poderosa y se acompañan con empresas de casas farmacéuticas farmacéuticas del departamento de química de la universidad de mesina en italia trabajan con la universidad de sao carlos el departamento de química el departamento de matemáticas y ciencias de la computación de la universidad también de mesina en italia en general procesos complejos para y hacen procesos de extracción y de caracterización utilizan tres métodos de extracción uno que no sé si ustedes lo alcanzaron a leer que se llama líquido iónicos se está utilizando mucho últimamente procesos de extracción con líquido iónicos sales de a mí de algunos compuestos de amónico ternario que es un compuesto iónico y mejora mucho los procesos de extracción yo honestamente les confieso que no tengo mucha experiencia nunca lo he utilizado lo he visto en literatura pero nunca los he utilizado y procesos de extracción típicos como los que vimos ahorita aquí estaban supercríticos extracción con clubes supercríticos e hicieron otro bueno el de este compuesto iónico y hacen después de los procesos de extracción caracterización química caracterización química identificar qué fue lo que sacaron allí muy parecido invito también a un artículo que yo también lo busqué por acá no sé dónde lo tengo un artículo que publicamos aquí está en esta base de datos que me gusta mucho es de esto es una una revista horticulture environment technology eso también fue el año pasado hicimos un análisis de triacilglicéridos carotenos y capsaicinoides en moléculas de la agroindustria del cápsico nosotros trabajamos con una empresa que comercializa cápsico aquí en el valle del cauca de las empresas más poderosas en Colombia con el cápsico y también hicimos unos procesos de extracción para valorar la pungencia y ver cómo se genera la lección cómo se comporta la pungencia en los cultivos y lo mismo los carotenoides fue un trabajo muy bonito me encanta ese trabajo y me encanta porque hacemos unas descripciones chéveres de cómo se comporta a través del tiempo miren después de 8.5 meses cómo se incrementa la pungencia en algunos frutos y en algunos cultivos ya tendría uno que leer con más tiempo miren estas pungencias de 100.000 escobiles esto es una vaina que aquí tuvimos varios problemas con algunos que se quemaron bueno se quemaron entre comillas se enchilaron como dicen los mexicanos con estos productos y miren lo bonito de los mecanismos para identificar carotenos escarificados carotenos libres y los creaciones y serios moléculas más o menos de este tipo que los vamos a ir viendo lentamente cuando veamos rutas metabólicas en pitoquímica cuando empecemos a ver la tercera unidad en fin cositas que vamos a ir viendo lentamente no se preocupen lo único que quiero es motivarlos que esto es un tema apasionante es un tema que uno disfruta y que creo que hay unas grandes oportunidades y ustedes debieran aprovechar mucho porque somos un grupito pequeño para que traten de sacar ideas de negocio al final de este curso en fin recuerden que por whatsapp seguimos en contacto cualquier cosita que requieran por ahí rápidamente lo aclaramos y si de pronto no han podido por alguna circunstancia que creo que tenemos ahorita Diana que está ausente porque tiene un problema de salud pues que más adelante pueden entrar al canal de youtube y ven nuevamente la clase a todos muchas gracias y recuerden que tenemos una tareita de esa media página de medicamentos a partir de fuentes naturales que entro con citaciones bibliográficas por journal of natural products vale lo ponemos el lunes de la próxima semana una preguntita rápida si dime es que yo por lo menos escogí la la digoxina como la extra y la mejor información que encontré después de buscar en las bases de datos y todo fue la de micromedas pero pero para la digoxina si en particular te voy a confesar algo Joan la digoxina tiene un inconveniente tiene un margen terapéutico tan bajito tan estrecho que lo están tratando de eliminar del portafolio de productos terapéuticos en clínicas en estos días que yo trabajo con una médica de fundación me dijo no quieren utilizar esa vaina fue que un estudio del 2020 de 2021 está demostrando o sea está en contra de eso y está demostrando que sigue siendo de las mejores es lo primero que salió cuando buscó en Science Direct y por eso como que me pareció tan interesante porque tienes como una mala fama por así decirlo pero entonces la pregunta a mí era para citar Micromets la opción que me da Mendeley literal dice el nombre digo Micromets y me manda el link cuando lo pongo así con el método de citación que tenemos nosotros yo tengo problemas para citar ese tipo de bases de datos porque uno no cita bases de datos uno cita productos particulares como un artículo una base de datos es bien difícil simplemente dice que coloca que hiciste la consulta y ahí tiene varias formas de citación podrías colocar simplemente tomado de Micromets automáticamente sí me da la opción de citarlo pero literal me pone digo sin Micromets el link y el día en que accedí o sea normal exacto porque esa base de datos tienen que cambiar pero ya con esa información yo estoy seguro que si cita Micromets y me deja el link yo puedo mirar a ver si de todas formas está activo esa información ok profe muchas gracias nos veremos el lunes gracias profe bueno profe que estés bien chao chao profe ay profe hasta que hora salimos para enviarlo no recuerdo miran el muro que ahí está hasta el domingo antes de la otra clase hasta el domingo ah listo gracias vale gracias 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 gracias